La verdad que hemos visto realmente que se está sabiendo la verdad, ¿no? Estoy hablando de los testigos que aportó el señor fiscal, cómo se está devalorizando de lo que ellos dijeron antes a lo que están diciendo ahora. Hubo muchas contradicciones en las primeras declaraciones. Muchísimas, muchísimas contradicciones. La verdad que un poco de bronca, ¿no? Porque la verdad que molesta toda esta mentira en la cual ellos están inventando. Pero bueno, amo y creo a Dios y creo que esto va a salir a la luz, ¿no? Va a salir a la luz, la verdad. Es lo que nosotros esperamos. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con su esposo? No, no solamente saludarnos y nada más porque no nos permiten hablar con él. ¿Cómo cree que va a ser todo este transcurso del juicio y llegar a la etapa final? Difícil, muy difícil, pero con la esperanza de que, como vuelvo a reiterar, va a salir todo a la luz. Sí, es lo que esperamos, creemos en nuestros abogados y en nuestros jueces. ¿Cómo está la familia? Tranquila, tranquila y orando y pidiendo a Dios porque sea justicia. Después de tres años venimos a este larguísimo juicio, quizás el más largo del año, que tiene convocado alrededor de doscientos y pico de testigos, peritos y técnicos en comunicación. Es decir, es una causa sumamente compleja donde la acusación es fundamental para la defensa en fin de diluirla toda vez que vienen acusados por el delito de homicidio calificado. Es una pena perpetua de mantenerse esa calificación o bien la posición nuestra que Burgos ni Figueroa no han participado ni han cometido el hecho motivo que estamos estudiando.